Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste santo Que enviaste a tu Hijo con amor profundo Yo he pensado, estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera Señor Porque de tal manera amaste santo Enviaste a tu Hijo con amor profundo Y yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes A ver los jóvenes, levanten la mano a los jóvenes Dile Señor guarda mis manos Guarda mi corazón Señor Guarda mis pies Mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Señor En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme 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 En el hueco de tu corazón ¿Puede decirlo? Por eso yo Por eso yo Y por eso yo No puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme En el hueco de tu Díselo 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 Señor, y perdóname, perdóname, tal como soy, vengo hasta ti, con la esperanza y también la fe, de que tu Señor me perdonara, de que tu Señor me perdonara. Tal como soy, vengo hasta ti, con la esperanza y también la fe, de que tu Señor me perdonara. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y tú conoces como soy, lo que hay en mi corazón, no te causa confusión. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ven y haz tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te adhelamos Sabemos que aquí estás Para darnos libertad Dentro de ti Dentro de nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Cierre amor Espíritu, avívanos Te adhelamos Dios Espíritu, avívanos Te adhelamos Dios Espíritu, avívanos Te adhelamos Dios Amén 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 Oh, 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 oh Venga aquí tu reino, oh, oh, oh Que sea tu reino, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh, oh, oh Que sea tu reino, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh, oh, oh Que sea tu reino, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh, oh, oh Que sea tu reino, oh, oh, oh Que sea tu reino, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Ay, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Ay, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Ay, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Ay, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí Señor, nuestra esperanza está puesta en ti No está puesta en ti Vengan por aquí, vengan, vengan, con unos jóvenes conmigo aquí Vengan, jóvenes Amándote Vengan jóvenes Mirando al cielo Mira para acá, miran a mí Contemplaba la hermosura Véngase, míreme para acá, ese míre para mí Amándote Los jóvenes, así la mano arriba Mirando al cielo Yo pensaba en ti, Señor Pensaba en ti, Señor Y pensaba en ti, en el cielo Las estrellas de plata Jóvenes Nubes de algodón Luz de media luna Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza Véngase los jóvenes Me habla de ti La lluvia y el viento La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti La iglesia, póngase de pie, vamos Amor, la mano arriba Jesús, mi eterno amor Véngase, mi muchacho Y te doy Solo a ti mi corazón Amor, Jesús, mi eterno amor Amor, Jesús, mi eterno amor Sin ti yo no podría vivir Sin ti yo no, no, no Yo no podría vivir Véngase los jóvenes también En cada latido En cada suspiro Te digo Te digo Te amo ¿Cuánto esperan que vuelva el Señor? Que vuelva Espero que vuelva Por mí No hay espacio Ni tiempo Sin ti Solo tu presencia Solo tu presencia Me llena de ti De tu amor Amén Amor Dice las estrellas de plata Y las nubes de algodón Vamos jóvenes Iglesia Cántanos conmigo Las estrellas de plata Las nubes de algodón Las nubes de algodón Luz de media luna Luz de media luna El calor de tus ojos La naturaleza Me habla de ti Me habla de ti La lluvia y el viento La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor Jesús, mi eterno amor Te doy a ti mi corazón Yo te doy A ti mi corazón Solo a ti mi corazón Amor Amor Jesús, mi eterno amor Yo sin ti no puedo vivir Sin ti No, no, no No podría vivir En cada latido En cada latido En cada suspiro Te digo Yo te amo Yo te amo Amor Jesús, mi eterno amor Amor Jesús, mi eterno amor Dile Señor Te doy a ti mi corazón Te doy Solo a ti mi corazón Solo a ti mi corazón Amor 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 Que Jesús, mi eterno amor Yo te doy a ti mi corazón Yo te doy a ti mi corazón Dígselo al Señor Dígselo al Señor Dígselo al Señor La, 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 la Un aplauso al Señor Bien fuerte Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso Por eso Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Que no encuentra reposo Si no es contigo Las sombras de la noche Las sombras de la noche vienen Y cuando yo te di la espalda Y cuando yo te di la espalda Ven Por eso Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Perdido Perdido es hoy Sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas Mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Por eso Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé Y fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé, fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendé Que para esto he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esto he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, no Ni dentro de sus lados me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Y fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendé Que para esto he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esto he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy, entre sus planes para hoy me encontré Entre sus planes para hoy me encontré Que para esto he llegado, aunque me ha costado creer ¡Gracias! 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 Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón, aquella tu presencia Y mi alma, una estrella pura alza Solo quiero, solo quiero Recibir un dolor en tu dolor Y que ilusión, y que ilusión Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón, aquella tu presencia Y mi alma, una estrella pura alza Solo quiero, solo quiero Recibir un dolor en tu dolor Y que ilusión Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Si no pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón, aquella tu presencia Y que ilusión, y que ilusión Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Que no pueda ver lo que estás haciendo en mí Si no puedo ver lo que estás haciendo en mí Sobre ti esperaré Y aun me hace mucho tiempo Y en un segundo lo haré Y aun con Dios no tengo fe ¿Cuándo tienes fe? Diga por Dios y Tengo fe Esperando y mirando Esperando y mirando Ponga sus ojos Y yo tengo fe Quiero acabar Y mi tiempo al hablar Hoy Y yo siento fe O más humano O más humano Hoy Contra viento y mareas Contra viento y mareas El malo cruzaré, y yo tengo fe, soy Señor, cántalo, que tengo fe, ganado y mirando hoy, estoy esperando y mirando hoy. Y yo tengo fe, que no amante, quiero agradarte hoy. Y yo tengo fe, que no amante, quiero agradarte hoy, estoy esperando y mirando hoy, estoy esperando y mirando hoy. Y yo tengo fe, que no amante, quiero agradarte hoy, estoy esperando y mirando hoy, estoy esperando y mirando hoy. Y yo tengo fe, que no amante, quiero agradarte hoy, estoy esperando y mirando hoy. Y yo tengo fe, que no amante, quiero agradarte hoy, estoy esperando y mirando hoy. Amén. 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 Contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Cada mano siempre andaba No sé pararme en un estando de tu amor En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando vengo Ay, quiero vivirte muy de cerca Ay, y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Que yo no sé que es tu hijo solo Y de alejarme en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Me está confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que te impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Ajá, y junto a ti siénteme a gritar Y asegurar mi corazón Y asegurar mi corazón Que yo no sé que es tu hijo solo Y de alejarme en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu presencia Y estar confiando en tu presencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu presencia 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 Mi corazón está completo contigo Me ha estado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo De respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir, vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Mi favor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano tú siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo De respirar, creer y volver a caminar Yo te daré de alguna manera Yo te daré de alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti 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 Y tú estarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás De la mano siempre te quedarás, no te darás, conmigo tú estarás, yo creeré, je, 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 mi corazón está completo contigo, le has dado mi vida sentido. Dale un aplauso más fuerte, ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? Yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando esta oración, hace nuestro ser tu morada, tu y yo somos. No se desabraja, no, hombre, no, cielo son por él, no, 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 no. En tu presencia avanzamos libres En tu presencia avanzamos libres Júbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del cambio sol Oh Dios siempre con nosotros Susurrando esta oración Hace nuestro ser humorada tuyo Somos un descanso armado Abre los cielos con poder En el al principio eres Dios Donde viviendas vida y gloria Tres en las manos Abre los cielos con poder En el al principio eres Dios Somos un descanso armado Abre los cielos con poder En el al principio eres Dios Somos un descanso armado Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Dice el fuerte Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Y lo fuerte tú eres Rey Tú eres Rey Como dice la iglesia de Dios Tu iglesia clama Abre Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama Abre los cielos Con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama Abre los cielos Con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama Abre los cielos Con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Rompe tinieblas Brilla en gloria Con poder Tú eres de Dios Tú eres Rey Enltecido es Señor Prima Mi pensamiento es Tús Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi vida eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú, 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 Señor, mi pensamiento eres tú Vamos, enamora a su señor, enamora a su padre Te amo, mi amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el cariño Porque tú me has dado el cariño Y me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú ¿Por qué tú me has dado por la vida? ¿Por qué tú me has dado a existir el cariño? ¿Por qué tú me has dado por el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a existir el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado por el cariño? ¿Por qué tú me has dado por el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado por el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado por el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado por el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado por el cariño y me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? ¿Por qué tú me has dado a tu amor? Para mí, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu adeus Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú A ver, bonito, toda mi vida Toda mi vida eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, toda mi vida eres tú Señor, toda mi vida eres tú Acerca esa chorcosina, nota lo que tienes matrimonio A tu viejo, a tu viejo A tu viejo, a tu viejo Hoy, mi matrimonio está siendo atacado Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor, Señor Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado su cariño y me has dado amor Ay, porque tú me has dado mi vida Y porque tú me has dado su cariño Porque tú me has dado su cariño y me has dado amor Oh, mi hijo, que gracias al Señor, siempre estoy pensando en ti Y lo que tengo a mi lado te lo debo a ti también Que gracias al Señor Y aunque esté a la distancia, hable gracias al Señor Lo voy haciendo yo Porque tú me has dado su cariño Porque tú me has dado su cariño Y 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 me has dado su Un marco sumergido Del cielo a la tierra Se pone un beso Mi corazón salta en mi pecho No quiero poder decir El camino cuando pienso El amor en la sana Un marco sumergido 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 ¡Gracias! 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 Quiero ser más cercano, más cercano, más cercano. ¡Adiós! 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 ¡Ulio a Chaco! ¡Ulio a Chaco! ¡Ulio a Chaco! Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo